Aquí estoy junto a mi amigo Uber, que tiene su historia, es quizá el animal que más quiero yo del zoo, porque vino hace muchísimos años. Este nació en Guinea, le trajeron de Guinea, le tuvo una familia de Zaragoza, después, cuando no podían ya tenerle porque creció, le donaron al zoo de Barcelona, el zoo de Barcelona le tuvo, lo pasó unos años junto a un orangután, pero cuando creció, al orangután, se dedicó a darle un poco de caña. Y el zoo de Barcelona quería quitarle, pero tenía una instalación vacía, y me dijo que si por favor podía venir y vino aquí. Vino aquí, y ha vivido aquí con nosotros un montón de años, ahora tiene del orden de 47, creo que son. Y ha pasado muchas historias, y he vivido momentos, verdaderamente, de decir, hay que ver qué seres tan inteligentes. Hoy les voy a contar uno, les voy a contar uno, y les iré contando en veces sucesivas algunas historias curiosas de Hubertus, que llevó llamándose Gustavico, pero Gustavico, por un problema de un familiar que se llamaba igual, y no parecía que le gustase mucho, le tuvimos que cambiar de nombre, y le pusimos Hubertus. Bueno, pues Hubertus un día vino una familia, y yo quería que le viesen. Ya tenía una pareja, Berti, que vivió bastantes años con él, pero él estaba en el dormitorio, porque no me gusta el sol, no es playero, y le llamé para que saliese, y no quería salir. Pero en eso me acordé que justo detrás no era esta instalación, estaba una instalación más pequeña junto al aparcamiento, y me acordé de que estaba un carro, un coche de Laos, que vendía Laos, justo detrás. Y como sabía que le gustaban, cuando estaba yo en un costado de la instalación donde no me veía, solo dije una cosa, y ahora ya veréis cómo sale, que le voy a traer un helado. Pronuncié la palabra mágica, la oyó desde el dormitorio, y salió dando unos gritos que se le oía hasta Santillano del Mar, porque entendió perfectamente lo que yo decía. Por supuesto que le di el helado, hoy le he dado un helado para que lo disfrute, y se le está tomando con mucho más calma. Ya no es como cuando tenía 13 o 14 años, que era más impulsivo. Pero ya verán qué cosas hace, en sucesivos programas les iré presentando sus habilidades y las gracias que ha hecho. Ya va siendo mayorcito, y yo también, ¿qué le vamos a hacer? Gracias. 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 Gracias.